Antes de ser YouTuber yo era DJ y no es ningún secreto En varios videos les he contado que he tenido muchos trabajos antes de trabajar para YouTube Y ya que les gustó la anécdota del vuelo con Star, hoy les voy a contar como fui DJ a mis 15 años Y como casi me asaltan y me roban mi consola, parlantes y luces en una de las zonas más peligrosas de todo el país Ok, para quien no sepa tengo 20 años, por lo que esta historia se remonta a hace 5 años Cuando todavía no existía Capitán Gato Si bien si tenía un canal de YouTube, pues no era tan conocido como ahora Y apenas estaba aprendiendo a editar En fin, ese niño de 15 años siempre fue muy fanático de la música electrónica Y en esa época estaba muy de moda, así como ahora está de moda el funk Pues el electro era lo mejor Martin Garrix, Skrillex, David Guetta y Avicii Son algunos de los nombres que me marcaron en la infancia Pero no solamente gente extranjera Artistas peruanos como DJ Towa o DJ Jan también me marcaron Son nombres que quizás ustedes no reconozcan Pero que para mi yo de 15 años lo eran todo El sentimiento de volver en el coche o en el bus del colegio Y escuchar sus mezclas con audífonos a todo volumen era lo mejor Y te mezclaban de todo amigo Te arrancaban con salsa y de ahí te metían electro de la nada Otra vez volvían a cambiar a bachata Y terminabas escuchando una mezcla de cumbia media rara Pero amigo, era increíble Mi sentido musical nunca fue tan bueno O sea, tocar una sola canción en el ukelele y en el piano Te toco 3 notas de una canción de Coldplay y ya está Pero mezclar las canciones por alguna razón me llamaba demasiado la atención El hecho de que una sola persona tenía el control total de una fiesta Si es que lo haces bien, eres el rey de la fiesta Todo el mundo te adora, te aclaman, te aplauden, ¡eso! Y el hecho de que amo la música Fueron las cosas que me motivaron a comprarme mi primera consola Y aquí arranca esta historia Me voy a guardar los detalles de en qué cosa trabajé antes de ser DJ Pues para otro video Pero en resumen, con mucho esfuerzo y ahorros de meses Incluso diría año Pude comprar mi primera consola a los 16 años La consola que me compré es la que tienes en pantalla En ese momento creo que me costó unos 300 dólares Lo cual para la época era demasiado dinero Pero bueno, eso no importa, yo era feliz Finalmente pude tener en mis manos la consola que tanto quería Y no piensen mal, estuve un año esperando para poder comprar esa consola Y ese año no lo desaproveché en lo absoluto En el transcurso de ese año que no tuve la consola Aprendí mucho sobre cómo mezclar Terminos como el BPM de una canción Los tiempos Cómo hacer que una canción vaya más rápido o más lento Viste esas cosas que ponen en TikTok de reverb o slow it Bueno, todo eso se puede hacer con una consola de DJ con uno que otro botón Es muy fácil de hacer y pues eso se hace con esta consola Averiguando me di cuenta que no era tan difícil Y pues en todo ese año me di cuenta que no es tan difícil ser DJ De hecho es muy fácil No es nada del otro mundo comparado a lo que es la consola, ¿sabes? Tú ves la consola y ves miles de botones Pero realmente es muy fácil entenderlo En fin, la cosa es que en ese año aprendí a mezclar con un programa Pues que había en internet Que se llamaba Virtual DJ Es un programa que a día de hoy usan muchos DJs Tipo para poder mezclar un quinceañero, una fiesta Se usa ese programa Y pues bueno, es una caca comparado a lo que puedes hacer con una consola Haz de cuenta que si quieres mezclar en una computadora Para mover los botoncitos del programa Tienes un mouse Y... y ya El mouse y ya La principal y más importante diferencia De tener una consola Y el programa Ese popó de internet Es que con la consola puedes usar tus dos manos Si quieres cambiar de música Tienes dos manos En cambio, pues en un programa Solamente tienes un mouse Por ende, tienes solamente una mano Imagínate que pones a los mejores DJs del mundo A mezclar con una sola mano Obviamente no va a ser lo mismo No van a rendir bien Porque pues literalmente DJ Manco, amigo Pero bueno, todo eso se había acabado Ya no iba a ser más DJ Manco Iba a ser DJ Gato Finalmente tenía mi consola Podía mezclar con mi DJ favorito Y lo más importante Podía trabajar de eso Tomé la consola Y apliqué lo que había aprendido en internet A lo largo de ese año Y adivinen qué ¡Sí! ¡Me funcionó! Ese día que probé la consola Recuerdo poner a música a todo volumen Y mezclé de todo, amigo Me hice un set increíble No les miento al decirles Que ese día que compré la consola Puede ser Que sea uno de los mejores días que tuve Mis sueños hizo realidad Pero la cosa recién estaba empezando Una vez que tuve la consola Estuve más o menos un mes Tratando de aclimatarme y acostumbrarme Aprendiendo algunas funciones y tal Y bueno, una vez que más o menos Como que la dominé Fue que me animé a crear Mi primera página de Facebook Bueno, se me ocurrió Es una buena idea Era como que la única forma De darme a conocer Para que me contraten y tal Entonces empecé a subir Algunas mezclas pues a Facebook De hecho estas mezclas Son las que ya les había compartido En un video anterior Por si les quieren ver Se las voy a dejar igual abajo Pero pues todo tenía que ver Con el electro Y eso era algo bueno Porque me gustaba un montón Pero algo malo Porque no me daba a conocer Aquí en Perú La escena del electro No es nada apoyada lamentablemente A la gente no le gusta Yo sé que no eran los mejores mixes del mundo Pero ese sentimiento De poder compartirles Algo que amo tanto Como la música Con todas las personas del mundo Y pues recibir en esa época Yo recibía más o menos De uno a dos comentarios De gente árabe O de India No sé No sé ni qué comentaban la verdad Pero era pollo O eso quiero creer Porque si era hate No sé Vamos a sentir muy mal Y bueno Esa era la poca motivación Que tenía para poder Seguir subiendo mis mixes Para hacerla corta Mi página no tuvo nada de éxito Apenas llegué a los 100 likes Y pues bueno Nunca llegó el jeque árabe Que estaba esperando Para que venga y me diga Eh amigo Tienes harto talento Te voy a contratar Y te voy a llevar a tu morla No Nunca pasó eso Por lo que Ahora sí Viendo las cosas de forma más realista Decidí tomar una opción Era momento de dar el siguiente paso Para crecer Por lo que tomé mi consola Me compré un parlante de 25 dólares Que sería mi fiel acompañante Durante este camino Y empecé A tocar en mi casa Pues sí Lunes, miércoles, viernes Y sábados Eran los días que usualmente Tocaba en las noches Colocaba mi parlante Apuntando directamente A la ventana Para que toda la cuadra Se entere Del gran DJ gato Y pues bueno Luego tocar como un desgraciado Durante toda la semana Las vecinas se quejaban Venían Tocaban la puerta Llamaban a serenajo A la policía Bueno Todo un desmadre Pero oye Yo era feliz amigo Bueno feliz parcialmente No porque también me regañaban En casa por poner tan fuerte La música Y pues eso Me desmotivó bastante Dejé de tocar por un tiempo Y las ganas Pues ya no eran las mismas Pero no sé Supongo que es así Cuando uno comienza Quería buscar la motivación En algún lugar Pero pues no había No lo entendía O sea Ya tenía todo Las ganas La consola Había aprendido a mezclar Un año esperando esa consola Pero al final No me podía dar a conocer Luego de deprimirme Y estar al borde De vender la consola Decidí tocar una vez más Pero esta vez Variando de géneros No quiero centrarme Solamente en el electro Decidí tocar una noche Que mis padres habían salido Y comencé a mezclar cumbia Cambiamos a reggaetón Luego le metí salsa Agarramos bachata Rock Pop De todo Los DJs que pueden mezclar de todo Se les llama DJs crossover Puesto que pueden cambiar De un género a otro Sin problema Y al parecer Pues podía hacer eso Estuve feliz Ese día yo terminé feliz Y pues bueno Apagué mi consola Y cuando la estaba guardando Esto de verdad Parece película Pero una señora Salió de su ventana Una señora que era vecina mía Me miró Y me gritó lo siguiente Aunque parezca mentira Solo eso Fue necesario Para alegrarme la noche Ese mensaje Que me dio la chica Fue la razón suficiente Para no rendirme Gracias a eso Inicí la fase 2 De mi plan Para poder darme a conocer Ya que no podía apuntar A las grandes ligas Decidí aterrizar Un poco más Mi sueño Así fue como empecé A practicar más Ese estilo de mezcla De todos los géneros Convirtiéndome así Poco a poco En un DJ De fiestas Y eventos Ya con más de 2.000 canciones Descargadas De todo tipo de género Que la música de boda Que para la quinceañera Que no te olvides De la hora loca Que si el payaso Hasta Zapito tenía Amigo Y tuve la idea De colocar Un anuncio de DJ En Mercado Libre Mi parlante y yo Cobrábamos 50 soles La hora Compré luces de colores Y hasta amigo Ahí está tu super paquete No tenía nada más Me llegaban llamadas Casi que todas las semanas Con propuestas Para mezclar usualmente Los viernes O los sábados Y pues Habían señores Que me ofrecían 30 soles Por ir a mezclarles Dos horas de música Y yo como Bro amigo No puedes ser tan tacaño O sea El tipo agarraba Y me decía como que Si compadre dale Ven Yo te pago tu taxi amigo Tengo 30 soles Te puedo pagar Y ya dale Vienes acá Y tocas la música Y te tomas un poco un trago Acá te servimos Tu sabes Acá te tratamos bien O te podemos hacer chanchita Entre todos los invitados Y te vamos a ir tu propina También te invitamos tu cena Y todo Es más Te prometo amigo Mi mujer va a hacer Su famoso arroz con pato Para la fiesta de mi hija No, no, no No te lo vas a perder Oh no, si o no Rocío Rocío Si mira Me está diciendo Que si iba a hacer Su arroz con pato Aló Aló Y bueno Ya obviamente Yo le iba a colgar al señor Porque que iba a ir a probar Su arroz con pato Yo no quería probar Un arroz con pato Yo quería que me paguen amigo Pero bueno Hay muchas cosas Que tuve que rechazar Obviamente Pero también habían Otras propuestas Que si acepté Como por ejemplo Un evento que tuve En el cumpleaños De una chica Una mamá me contactó Y que quería hacerle Una fiesta neón A su hija Me llamó mucho la atención Y dije Oh bueno está bien Tipo que necesitas de mi Me dijo Bueno Me gustaría que puedas venir Con tu consola Y ya nada más Y yo le digo Oye no quieres que vaya con luces Porque pues bueno Tengo luces No las he comprado Por una fiesta neopinta Me dijo No no te preocupes Yo ya tengo mis propias luces Ya tu solamente encárgate de venir Y ya pones acá la música Y genial El día de la reunión fui Fui en mi taxi Llevé mis cosas Y vi que la fiesta Estaba muy bonita Muy decorado todo Pero bueno No alejándome mucho del tema La cosa es que al final La fiesta terminó Todo quedó muy bien Toqué bien la música La cosa es que a la hora de irme Acá está Acá está el factor divertido Le quise preguntar a la señora Acerca de sus luces Porque durante toda la fiesta Habían luces Y las luces eran grandes Estaban bonitas Estaban bien decoradas Apuntando para todo lado Le quise preguntar Oye ¿Cuánto te costaron las luces? Y me dijo Que le habían costado 250 soles O sea La señora Había pagado más Por luces Que por un ser humano Yo me sentí muy mal amigo La miré en su cara Y la señora estaba muy orgullosa Por haber pagado Ese precio por las luces Realmente Unas luces Valen más que yo Algo así lo interpreté En ese momento ¿Vale? De ahí me di cuenta Y vi Bueno Dije bueno No sé Son luces Ahí me están dando los pies No me invitaron bocaditos Le habían pagado más A un tipo Que prestó sus luces Sin hacer nada Que yo Que fui a tocar música Presencialmente Y de ahí venida ¿Sabes? Pero ustedes no entraron A este video por eso Ustedes quieren saber algo más Y de hecho Justamente después De ese mismo día Me salió otro show Pero el show Me salió en una zona Mucho más lejos De donde me había salido ¿Vale? Ese show me salió De un lugar seguro Relativamente Una zona tranquila Pero este otro show Me había salido De una zona muy peligrosa Que deben de conocer Capaz los peruanos Gente de otros países No sé si la conocerán Pero me salió En el Callao El editor va a estar mostrando Algunas fotos Más o menos De cómo es Y no No es el lugar más bonito Para vivir No lo recomiendo La zona es muy peligrosa ¿Vale? Es muy 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 peligrosa Y la zona en particular Donde me tocó a mí tocar Era la zona más peligrosa Del Callao Yo he sido del Callao Varias veces Pero a la zona roja no Donde no hay policías Donde nadie quiere entrar Yo no sabía de esto ¿Vale? Entonces bueno Me contrató un señor Que me dijo que vaya A tocar salsa y cumbia Por dos horas Y pues me iba a dar Cien soles Me iba a dar 25 dólares Realmente no valía la pena Arriesgar mi vida Por 25 dólares Pero dije Bueno, bueno Pues qué más da ¿No? Tipo necesito el dinero Quiero seguir creciendo en esto Quiero comprarme de ahí mis cosas Bueno, lo voy a hacer Tal que acepté Dije bueno, dale de una Pues en la noche Me dirigí para allá Encima de noche amigo ¿A qué estaba pensando? Me dirigí para allá de noche Creo que eran cosas De las 7 de la noche Tampoco era muy tarde Y ya se podían ver las caras Por la calle ¿Vale? Las caras de las personas Sí, sí daban bastante miedo Total, al final Logré entrar Era como una especie de callejón Eso también me daba Bastante mala espina Y a la hora de llegar Le escribí al chico Porque la verdad Me daba un miedo enorme Salir del carro Me dijo Sí, pasa, pasa Adelante Mi casa está ahí en la esquina Bueno, saqué mis cosas Mi consola Con mucho miedo Todo en bolsas Para que no se vea Y caminé hasta la casa De ahí subí Bueno, su casa normal Entré hasta su sala Y empecé a colocar la música ¿Vale? Mi papá me esperó en el carro Porque me hizo Me hizo el favor de llevarme Toqué la música Puse salsa y tal Y me puse a mezclar ¿No? Empecé a mezclar ahí Que cumbia Que Frankie Ruiz De ahí metía a Daniela Arcour Empezaba a mezclar salsa Y los mismos viejitos Y las personas Que estaban ahí bailando Me decían Pero no cambies tan rápido Dijo que termine la canción Y ahí empieza otra Y yo le digo Pero amigo El trabajo de un DJ Es mezclar las canciones Para que no termine Y los viejitos querían Que yo deje Que la canción termine Y que ahí empiece otra Pero bueno Me pareció muy chistoso la cosa Porque no Parecía que no entendían Que mi rol era mezclar Y ellos lo único que querían Era que reproduzca la canción Termine Reproduzca otra Que termine Eso lo podía hacer cualquiera Pero bueno No lo entendieron al parecer El único chico que me contrató Se dio cuenta de que Los invitados no lo estaban entendiendo En fin Al final igual Me agradeció Me dijo que estuvo muy bueno Que igual se divirtieron Me dio mi paga Y a la hora de salir A la hora de salir Le digo Bueno Ya me voy dale Y me dice No, no, no Espérate No puedes bajar así como así Yo le digo No ¿Cómo que no? No, no, no No puedes bajar así como así Te tiene que acompañar alguien Chucho Empieza a gritar Chucho amigo Yo no sé quién es Chucho Chucho Acompáñalo Acompáñalo Y viene un señor Un señor que se llama Chucho Y viene y me tiene que acompañar abajo Y yo no entiendo por qué Y me dice Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Yo te acompaño, yo te acompaño En ese momento Empecé a temer por mi vida Porque el señor que me había hablado En ese momento Pues era un señor buena onda Que había y tal Pero ya Chucho Ya tenía una cara Una cara ya de De no tan buena gente, ¿vale? Así que empezamos a bajar las escaleras Y me dijo Es peligroso Entonces mejor Pensate conmigo Conmigo no te va a pasar nada Total que bajé con Chucho Y en efecto Chucho tenía razón Habían personas ahí Fumando Personas mirando En su teléfono Pero en los postes Los típicos zapatos estos Que cuelgan en los cables O sea, era una zona muy peligrosa Y empezamos a salir Y me dijo Mira, te voy a acompañar hasta el carro Y ni bien estés el carro Sal y no pares Porque a esta hora Las personas te pueden pinchar la llanta Para que no te vayas Y te van a quitar todo Así que mejor Súbete a tu carro No pares, no pares, no pares Por nada del mundo No mires a nadie Sigue de frente y vete Y yo me quedé amigo Con una cara Yo estaba en mi mente Diciendo amigo ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo sé que me tengo que ganar El pan de cada día Pero no puede ser En una zona más segura No, en el Callao A las 11 de la noche En la zona roja La zona más peligrosa Seguimos las indicaciones De Chucho Y no nos pasó nada, vale Pero les puedo jurar Que ese ha sido El lugar más peligroso Al que he ido en mi vida La moraleja de hoy Creo que es Ten cuidado Por donde te metes Siempre tengan mucha precaución En general En este caso Era por algo de trabajo Y el hecho que sea trabajo No quiere decir Que lo tenga que hacer de a huevo O sea, en este caso Yo fui pues por terco Pero no siempre El sea como sea El tengo que ganar Porque tengo que ganar Es lo mejor, vale Así que replanténselo bien Ya que eso pudo haber acabado Mucho peor, vale Y yo pudo haber salido No sé Capaz ni salía de ahí Así que Por favor chicos Tengan mucho cuidado Por lo que Ahora sí Con esto finaliza Mi historia De cómo fui DJ Como digo Hay varias amiguitas Que todavía no he contado Y no solamente De este tema de DJ Sino también De otros trabajos Y de cuando estaba en la universidad Pero todo eso se va a definir Si se los cuento Si es que apoyan este video Por lo que nada Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Mis anécdotas De cómo casi me roban Y cómo fui DJ Y nada chicos Cuídense Lávense el pato Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Champcito Gamer Y Danline Por unirse con el rango Más alto de Dios Gatito Y al Gato God Zap Diel Juan Escobar Y Chicken McNaggy Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau